Los tipos de amenazas, como decía, a muy grosso modo, los podemos clasificar en dos. Las amenazas externas, que son las ya conocidas y cuando hablamos de amenazas en general, es lo que nos imaginamos, como esta noticia de un hacker que se las ingenió para armar 130 millones de tarjetas de crédito, o las amenazas internas, que no hay que olvidarlas porque son muy importantes. Un detalle no menor es que la forma más fácil de robar información es teniendo acceso a ella. Entonces hay reportes como este de Dark Reading, que indica que las organizaciones no ven el peligro inminente de su base de datos, que son los usuarios propiamente autorizados. También hay otro reporte que indica que en muchas de las empresas el control y la gestión de la seguridad se hace por métodos manuales, una mayoría según este reporte. Otros reportes indican de que muchas organizaciones no pueden, no tienen forma o mecanismo de impedir que usuarios con privilegios suficientes, o sea, superusuarios, accedan a información sensible. Es más, muchas de ellas ni siquiera pueden detectar si está ocurriendo o no. Entonces, una de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué monitorea a los superusuarios? De hecho, aquí en la pantalla se muestra una noticia donde un especialista de tecnología de la HSBC, abusando de sus privilegios, robó información de alrededor de 24.000 clientes del banco. Entonces, ¿cómo respondemos a eso? Bueno, uno de los enfoques que tradicionalmente se hace es con las herramientas de monitoreo que los propios DMS traen. Pero, ¿en qué basan generalmente estos controles? El DBMS hace un monitoreo de las acciones, se hace un logio nativo, en general con scripts hechos a manos. Hay que poder, a partir de esos logs, extraer la información relevante, se nos generan grandes cantidades de logs en disco. Y luego hay que crear informes, hacer revisiones manuales, y hacer un seguimiento en general manual. Las contras que tiene este enfoque son, que es muy costoso, está desarrollado a medida, si hoy en la organización tenemos un manejador de B2, por ejemplo, tenemos determinados procedimientos implementados, si mañana incorporamos, por ejemplo, Informix, vamos a tener que volver a implementar los procedimientos nuevamente, porque obviamente todos los manejadores de datos son diferentes, y las herramientas de auditoría también son diferentes. Tienen impacto en general en la performance, no es algo en tiempo real, le pueden mostrar lo que pasó, pero no pueden prevenir que algo suceda. No hay separación de tareas, es decir, en general los DBAs se las pueden ingeniar para tener acceso a la información que se loguea, y eventualmente alteraba, no hay controles preventivos, como ya dije, tiene gran costo de almacenamiento, y es algo que a la larga es complicado de mantener. Nuestro rumbo esta es utilizar IBM Infosphir Guardian. Guardian, ya en él, es una herramienta justamente que realiza esto, monitoreo y protección de base de datos en tiempo real. Ya en el año 2007 fue denominada por Forrester como líder en el sector, en el 2009 fue adquirida por IBM e integrada a la Brand Information Management, y en el 2011 continúa liderando, como ven aquí, según los reportes de Forrester. ¿Cuál es el enfoque de Guardian? El enfoque de Guardian es instalar agentes, que son S-TAP, en los manejadores de base de datos, y que estos agentes reporten toda la actividad sospechosa a unos appliance, que pueden ser hardware o software, donde ahí se valida y se hace un análisis de qué es lo que ocurrió. Esta es una arquitectura no invasiva, esta, por ejemplo, es una de las opciones, pero van a ver que hay otras, hay opciones en las cuales no se requiere entrar nada, en los manejadores de base de datos. Funciona sin cambios en los manejadores de base de datos, aplicativos, y tiene impacto muy chico en la plataforma. Es una solución además multiplataforma, me permite monitorear una amplia gama de BMSs de la industria, como pueden ser DDoS, Informix, Oracle, SQL Server, MySQL, Postgres, SharePoint, etc. Me permite una visibilidad del 100%, esto me monitorea accesos por la red, pero también accesos locales y encriptados, que en general es muy difícil de lograr monitorear. No dependen de los nativos que tienen los DMSs, por lo tanto, es más difícil que un atacante, por ejemplo, interno, pueda borrar un rastro de un acceso personalizado. Está todo basado en políticas que la organización define de acuerdo a sus necesidades y sus requerimientos. Se puede saber quién fue, dónde revisó el ataque, cuándo, cómo. Y tengo la posibilidad de generar reportes automatizados que cumplen con las normativas estándares del mercado. ¿Qué opciones tengo de monitoreo? Una de ellas es hacer lo que se llama un port mirroring. Es decir, yo tengo el aplane de guardia, tengo el manejador de base datos y tengo un switch de red. Si este switch de red tiene algún puerto PAN o RAP, que algunos switches no poseen, o sea, que hacen un mirroring de todo el tráfico que ocurre, ya directamente puedo conectar esa boca al appliance y ahí ya directamente se empieza a monitorear todo el tráfico. Otra opción es instalar un network tab. Básicamente es un hardware, en el caso de que el switch no posee un puerto de estas características, se instala un hardware que se conecta al switch y es él el que hace el envío de todos los registros sospechosos al appliance. Y por último, la opción recomendada, de la que les comenté recién, es de instalar un software en el propio servidor de base datos. Es un agente chiquito que se puede incluso instalar de forma remota. Es decir, yo no tengo que ir PC por servidor. Esto se instala desde una persona centralizada. Y lo que hace es monitorear tanto el tráfico de red como el tráfico local y conexiones encriptadas. Guardian posee una arquitectura escalable. Puede escalar a miles o decenas de miles de servidores de base datos. En este ejemplo, básicamente se tienen diferentes datacenters ubicados en diferentes continentes con varios colectores y los colectores reportan a una consola central, digamos, para la gestión de las reglas de la empresa. En cuanto a la arquitectura modular, los componentes principales son el S-Tap, que es lo que les había comentado hoy. Es el software que se instala en los servidores de base datos. Otra opción, en caso de que no se quiera usar ese TAP, es directamente conectar el colector a un puerto de spam o con un hardware TAP, que lo que hace es enviar todo el tráfico al colector. Existe también otro tipo de agente que se instala en los servidores de base datos, que es el S-Gate. Este agente lo que hace es, permite bloquear los accesos no autorizados antes que ocurra. Es decir, si algún usuario ejecuta una SQL que nosotros no queremos que... que va a retornar datos sensibles, si ese usuario no tiene por qué ver esos datos sensibles, automáticamente se le corta la conexión al transporte de base de datos antes de que pueda verlo. Los conectores, básicamente, son Appliers que analizan todo el tráfico y eventualmente generan alertas o acciones ante eventos indebidos o que nosotros hayamos configurado. Y por último, el Central Policy Manager, básicamente, me provee un... me permite configurar en forma corporativa la seguridad de toda mi infraestructura. Además, me permite sumarizar los registros de auditoría generados por los diferentes colectores, independientemente del BMS o de la aplicación. Entonces, tengo una visión unificada de todo lo que está ocurriendo en mi instalación. Funcionalmente, Guardium se puede dividir en cuatro módulos. Por un lado, Guardium me permite monitorear todas las consultas SQL que se hacen a los manejadores de base de datos y eventualmente bloquear aquellos accesos indebidos. Esto es muy potente porque no solo funciona contra hackers externos, sino que también contra personal interno, la organización que quiera acceder a información que no debería estar accediendo. Tal vez por error, tal vez simplemente por descuido o tal vez intencionalmente. También permite hacer una automatización de las tareas para el cumplimiento de normas. También se pueden automatizar reportes. Es muy potente el módulo de generación de informes y reportes que tiene Guardium. Se puede customizar a gusto y se puede programar que los informes se hagan con la periodicidad que uno quiera y que se envíen, obviamente, por mail también. Después tienen una parte de análisis de vulnerabilidades donde básicamente lo que tiene Guardium ahí es una base de datos de vulnerabilidades reportadas para los diferentes manejadores de base de datos. Esa base de datos se va actualizando y en base a la información que ahí contiene puede hacer benchmark o test sobre los sistemas de base de datos para poder detectar vulnerabilidades. Por ejemplo, se detectó que tal manejador de base de datos tiene una vulnerabilidad que se resuelve en tal parche. Bueno, Guardium nos avisaría que tendríamos que instalar ese parche para mejorar la seguridad. Además, son test que están basados en prácticas estándar como son el CETIG y SIS. Y por último, tiene un módulo de descubrimiento y clasificación. En general, las organizaciones tienen conocimiento de dónde están los datos más sensibles, pero ocurre que en organizaciones grandes donde hay muchos ambientes, ambientes de test, ambientes de desarrollo, ambientes temporales, a veces se nos escapa o se nos puede escapar a algún lugar donde hayan quedado datos sensibles. Para eso Guardium lo que hace es busca en la red, primero base de datos que no se hayan catalogado y después, una vez encontradas las bases de datos, las analiza internamente en busca de contenido sensible. Es decir, contenido que nosotros clasificamos de sensible. ¿Cómo hace para detectar contenido sensible? Existe un conjunto de patrones predefinidos, nosotros podemos crear los nuestros, para que Guardium pueda clasificar cómo es sensible o no determinada información. Bien, ya dijimos qué hace, cómo lo hace, ahora vamos a hablar de para qué. Básicamente, Guardium nos va a ayudar a prevenir fugas de información, nos va a ayudar a controlar el acceso a los datos y eventualmente bloquear acceso a los autorizados y también me va a ayudar para producir costos en el experimento de las regulaciones. Bueno, lo que tienen las regulaciones es eso, que están soportadas por un conjunto de actividades que pueden ser muy tediosas. Guardium lo que hace justamente es simplificable, porque se pueden automatizar los procesos, se pueden generar reportes en forma automática. Además, no se requieren cambios en los manejadores de base de datos, que eso también es una limitante muchas veces cuando vamos a instalar un nuevo sistema de seguridad. Tenemos muchas aplicaciones que son de terceros o a veces aplicaciones que son legadas, donde directamente no hay chance de poder cambiar el código para hacer la auditoría que nosotros queremos. Bueno, Guardium no precisa de eso. Se soportan todas las plataformas y aplicaciones y regulaciones de las más variadas. SOX, PSI, la tarjeta de crédito, ISO 27002, etc. En lo que tiene que ver con regulaciones puntualmente, como ejemplo, pusimos en este cuadro que son algunas de las más conocidas, y tildamos cada uno de los requerimientos de auditoría que implica cada una de estas regulaciones. Guardium me puede ayudar para cumplir todos estos requerimientos, el acceso a datos sensibles, cambios de sistemas, cambios de datos, excepciones de seguridad, control de acceso, privilegios, etc. ¿Quiénes se pueden ver beneficiados? ¿A quienes les puede interesar una solución como Guardium? A los operadores de seguridad, seguro. Que básicamente pueden ganar políticas del tiempo real, rastros seguros de auditoría, pueden bloquearse el acceso a información sensible, pueden eventualmente hacer una minería de datos o forense luego de que ocurrió algún evento, para, por ejemplo, poder ajustar las reglas de captura de SQLs. ¿Quiénes se están encargados de realizar el cumplimiento de la auditoría también? Porque se pueden segregar funciones, es decir, alguien se puede exclusivamente dedicar a la seguridad y esa persona no tiene por qué ser el DBA. Se tienen reportes de mejores prácticas y controles automatizados. Y obviamente, para quienes se están a cargo de las bases de datos y aplicaciones, a las cuales, obviamente, también les importa la seguridad, también les importa que tenga un impacto mínimo en la performa, poder administrar los cambios en los esquemas de esas bases de datos, poder hacer controles en la configuración, y eventualmente enterarse o mantener en un estado de parches seguro, e interacción. Con Guardium, lo que vamos a obtener es 100% de visibilidad y una visión unificada. Ahora pasamos a la parte de ejemplos funcionales, que, básicamente, la idea es que quede un poco más claro cómo funciona el producto. Uno de los ejemplos es el siguiente, imagínense que ustedes tienen un servidor de aplicaciones, un servidor de maciatons, y las aplicaciones de este servidor de aplicaciones se conectan con el usuario app user. Yo sé que las conexiones con este usuario, desde este application server, son válidas, pero, si algún usuario, imagínense, alguien que tenga la password de este app user, quiere entrar desde otro lado, yo tengo que poder bloquearlo. Con Guardium lo puedo hacer. Simplemente digo que, si alguien quiere entrar al grupo de servidores de producción, no es una de las IPs autorizadas, es por este usuario, y acá tengo una serie de acciones que puedo tomar. Puedo cortar la conexión, o puedo simplemente alertar cada vez que ocurra. En este caso, le estoy pidiendo a Guardium que me notifique por mail. Entonces, cada vez que alguien quiera acceder con ese usuario, se me va a llegar un mail donde se me indica cuál es la regla por la cual se generó la alerta, la IP origen, la SQL que se ejecutó, la persona que se conectó, etcétera, etcétera. En cuanto al bloqueo de transacciones, ahí funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos un módulo de S-Gate corriendo en el servidor de base de datos. Cuando un usuario privilegiado, o de afuera, o lo que fuera, ejecuta una SQL, el S-Gate la mantiene, mientras chequea si es válido que esa persona ejecute esa SQL. En caso de detectarse una violación a alguna de las políticas, automáticamente se determina la conexión. ¿Qué es lo que va a ver el usuario? El usuario va a ver que ingresó al sistema, hizo un CEL y automáticamente se le cayó el canal de comunicaciones. No va a entender, a no ser que sepa que está valiendo un implementador, no va a entender nada. Básicamente, esto es interesante porque además se puede hacer para cualquier manejador de base de datos de los soportados. No requiere cambios, como decía, ni en los aplicativos, ni en la base de datos, ni aumenta tampoco el tráfico de datos. ¿Cómo hacemos para identificar fraudes a nivel de aplicaciones? Otro caso con Application Servers. Imagínense que todos los usuarios se ejecutan con un usuario que se llama AppUser. Bueno, pero ¿cómo hago para identificar el usuario verdadero de esa aplicación? Eso siempre es bastante difícil y en Application Servers muchas veces hasta imposible, porque empeora la situación, porque las Application Servers, como sabrán, por un tema de performance, crean un pool de conexiones, un conjunto de conexiones que son reutilizadas por todos los usuarios de la aplicación. Entonces, la misma conexión puede ser usada por diferentes usuarios. ¿Qué hace Guardium? Básicamente permite hacer una traslación de usuarios de la aplicación a usuarios a SQL ejecutadas. Tiene soporte inmediato para algunas aplicaciones, como GoSoft, SAP, Oracle Business Suite, Siebel, BusinessOffice, Cognos, y soporta aplicaciones a través de WebFeed, WebLogic, etc. Además, esto puede ser determinístico, si la aplicación que se está usando lo permite, o puede ser basado en timestamp, que sería una cuestión como de, por la hora más o menos, se hace el macho. Y lo importante es que esto se pueda hacer sin cambiar en las aplicaciones, y hay en realidad varias opciones para hacer esta traslación de usuarios. Otro tema crítico son los subs. Ustedes saben que ustedes a un sistema Unix o Linux se lo vean como un usuario, hacen un sub con otro usuario diferente, y después pueden, por ejemplo, conectarse a un sistema. Muchas herramientas de monitoreo, lo único que saben, bien, es cuál es el usuario que estaba en efecto al momento de ejecutar la SQL. PostGardium muestra todo. Muestra cuál es el usuario de la base de datos, cuál es el usuario activo en el Shell del Unix o Linux en ese momento, y además, cuál fue el usuario con el que se logrió originalmente esa persona en el sistema operativo. Se integra con sistemas 100, si ustedes tienen a nivel empresarial un sistema de gestión de eventos e información de seguridad, se puede integrar, así tienen obviamente acceso desde un único punto a todos los eventos, incluyendo los de Guardian. Esto es interesante, se permite adoptar cambios en las configuraciones de los manejadores de base de datos. Como ustedes saben, los manejadores de base de datos dependen de programas, dependen de librerías, dependen de archivos de configuración, parámetros de registro, y muchas veces los atacantes lo que hacen es justamente eso, meterse a cambiar archivos de configuración externos, que modifican la forma en la cual los manejadores de base de datos funcionan, para poder explotar alguna vulnerabilidad. Bueno, Guardian tiene un módulo por el cual puede hacer un monitoreo de... justamente eso, archivos de configuración, variables de entorno, variables de registro, incluso si hay un cambio de los privilegios en un archivo, también lo detecta, y ya tiene más de 200 templates preconfigurados para los sistemas operativos y bases de datos, manejadores de base de datos más comunes, pero uno puede cambiar los templates definidos o puede crear nuevos. En este caso, por ejemplo, se está indicando de que en un periodo de cada 12 horas se van a chequear todos estos archivos, y eventualmente, obviamente, recibiremos el aviso correspondiente en caso de que ocurra algún cambio. También permite realizar análisis de vulnerabilidades usando benchmark estándares, como pueden ser Sys y Sting. Podemos tener, obviamente, en base a lo definido en esos estándares, un puntaje, podemos hacer un seguimiento a lo largo del tiempo de cómo nos ha ido entre los diferentes benchmarks que hemos corrido o ejecutado. Bueno, tenemos la materia de resultados, otros filtros. Otro tema interesante es poder, más allá de poder saber que un usuario quiso acceder a datos sensibles, es ver qué fue lo que ese usuario vio. Por ejemplo, en este caso, tenemos que en esta organización se sabe que en promedio cada empleado ve a 4 personas por día. Pero, sin embargo, en este reporte de Mosque Show vio 99 registros. Bueno, quiero saber qué registros fueron los que vio. Listo, me fijo en GARDIUM, y acá tengo la lista de todos los registros que vio. Como ven, estos registros aparecen con asteriscos. Esto es configurable. Esto es porque se puede configurar que los registros se enmascaren antes de ser almacenados en GARDIUM. Obviamente, para prevenir la privacidad. Porque, obviamente, de esta forma, no solo yo estaría viendo estos registros confidenciales, sino el administrador GARDIUM también, si estuvieran completamente visibles. Bueno, como les había comentado antes también, podemos encontrar base de datos que no hayan sido catalogadas, que tengan datos sensibles. Tengo muchos patrones ya predefinidos, puedo definir nuevos. También existe la posibilidad de, por ejemplo, yo tengo un estado posible en una base de datos. Bien, detecto una vulnerabilidad. Pero, en este momento, no tengo los recursos, no los puedo corregir. Lo que puedo hacer es lo que se llama un parcheo virtual. Es decir, de GARDIUM, cada vez que detectes que alguien te ejecuta esto, corta la conexión. Entonces, el usuario va a ejecutar ese proceso posible y directamente se le corta la conexión. Es otra forma de protegerse ante vulnerabilidades que se detectan muchas veces y que a veces no es tan sencillo disponer de los recursos para corregir. Por último, podemos automatizar los informes de cumplimiento de las regulaciones. Se pueden generar usos workflow de trabajo en los cuales se escalan a diferentes secciones los eventos encontrados. Se puede solicitar, por ejemplo, de que se haga una aprobación, por ejemplo, por parte de determinada persona de la organización, ante determinadas acciones a tomar. Bien. Y ahora pasaríamos a casos de éxito. Un caso muy... uno de los casos más conocidos es McAfee con el cumplimiento de la norma PSI que antes disponía de... lo vio en activo de base de datos y básicamente en 48 horas logró implementar Barium sin afectar el servicio y pudiendo tener un control estricto de todo lo que ocurre en la infraestructura a nivel de información de las tarjetas de crédito. Otro ejemplo es Dell con sus aplicaciones que precisaba cumplir con regulaciones SOX, PSI, SAS 70 implementaron Barium en dos fases una primera fase de 300 servidores de base de datos en 10 centros cómputos diferentes y en una segunda etapa implementaron 725 servidores de base de datos más. Bien. Los resultados, nuevamente, son informes automáticos, alertas en tiempo real, políticas centralizadas, control de cambios. En definitiva, lo que Dell estaba buscando. Por último, podemos decir que Barium es utilizado por más de 500 organizaciones líderes a nivel mundial como los 5 bancos top, 5 de 5 bancos top, 2 de los 3 retailers grandes, 4 de los 4 hospitales top, agencias informe del gobierno, 8 de las 10 telecomunicaciones top globales, 5 de las 6 aseguradoras top globales, bueno, Dell, etc. Por último, pasamos a la parte de las conclusiones. ¿Qué es lo que se concluye? ¿Qué es lo que se concluye? Básicamente, lo que se concluye es que el manejo de las auditorías tradicionales o de los tradicionales, igual que el escaneo de redes, y los sistemas 100, si bien es muy importante tenerlo y es interesante, no alcanza para asegurar la privacidad de la información que vemos en los manejadores de bases altas. Garium es una solución líder, es la más usada, el centro es a nivel mundial, entre otras características, tiene una arquitectura escalable, soporta múltiples plataformas, un control bianular, permite realizar una automatización para reducir la carga de trabajo y las tareas tediosas, y como resumen podemos decir que Garium permite tener visibilidad de lo que está pasando dentro de mi sistema, permite detectar accesos en autorizados y lo hace en tiempo real, inclusive me permite prevenir esos accesos en caso de que esa sea la idea. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta por aquí? ¿No? Bueno, le agradecemos entonces a Arie, que quiero palmar. Gracias.